¡Hola a todos! Espero estén muy bien y entre tanta mala noticia, entre tantas cosas malas que luego hablamos de este bendito Gears of War 5, pues bueno, creo que ya era hora de que llegase algo bueno, ¿no? Algo que motivase e incluso algo que hiciera mucho más ameno el juego y es que por fin han nerfeado las malditas granadas de destellos, por fin han cambiado el juego y se siente en el primer momento. Entonces es increíble cómo cambió tanto el juego con un pequeño detalle, es increíble. Aunque en contraste, pues bueno, anoche que intenté grabar una partida para hablarles de este tema, fue complicado porque la mayoría de la gente que me tocaba se estaban saliendo de las partidas o no sé si lo estaban votando. Hubo una partida donde me quedé 2 contra 5, o sea, nos dieron una super paliza, si no íbamos a poder en esas condiciones, ¿verdad? La gente no estaba capturando, no sé si se están acostumbrando todavía o tenían un poco de miedo, no sé, a lo mejor solo fue una mala racha, no tengo idea. Así que me costó trabajo sacar un solo gameplay y hasta eso uno ni siquiera tan bueno, ¿no? Sin embargo, de todos modos, sí se aprecia demasiado cómo ha cambiado el juego y es que, pues The Coalition sacó más updates del juego, esta página de WhatsApp donde te ponen noticias, pues bueno, ahí anuncian, entre otros detalles, te anuncian el nerfeo de las granadas de destello. Que para empezar, ahora ya no son las que vienen por defecto, gracias señor, yo como deseaba eso, creo que los que me enseñan en los directos veían como siempre estaba peleando por cambiar a las de humo y como el gameplay es tan rápido, pues uno, a veces ni te daba tiempo de cambiar y dos, pues por regresar tan rápido a la batalla se te pasaba y era un problema. Al menos yo sí quería que las granadas de humo fueran por defecto y como ahora ya lo son, pues la gente ya las está utilizando. Y segundo, el gran nerfeo es que ahora las granadas de destello antes te cegaban un segundo y ahora fue reducido a 0.3 segundos. Entonces, ya no te quitan tanto la visión, sin embargo, o sea, solo es un pequeño instante lo que te ciegan, pero lo que te estunean ese tiempo de estar aturdido sigue siendo el mismo y sí se siente, por desgracia, ¿no? Pero, de todos modos, es muy bueno que ya hayan cambiado lo que es la granada de destellos, lo que sí se siente demasiado que ya no te ciega mucho. El aturdir sigue siendo muy molesto, pero el simple hecho de que hayan cambiado, de que ahora las de humo sean por defecto, al menos ahora que empecé a jugar, increíble el cambio. Y no me van a dejar mentir, era súper castroso, pero súper, súper castroso que cuando estuvieras jugando lo único que escuchabas fuera ¡Destellos! 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 O sea, vean ahorita en esta parte del gameplay pura de humo la está utilizando la gente. Que ahora, bueno, ya solo queda que la gente empiece a aprender a utilizarlas, porque creo que estoy viendo que las usan como si fuesen de destellos, solo las avientan por aventarlas donde sea, cuando, por ejemplo, en esta parte del mapa, ese punto en concreto, cuando sale ahí el anillo, ahí donde estoy, es muy difícil capturar porque la gente se queda, pues, arriba esperando con los lancers. Bueno, en vez de aventar la de humo en medio, mejor tiraselas donde están ellos para que no puedan ver y tú si puedas ver, ¿no? Son los detalles que siento que la gente necesita aprender, bueno, en los detalles para aprender a utilizar este tipo de granadas y creo que empezaremos a tener mejores partidas, pero menos, bueno, mientras se acostumbran, de todos modos, el cambio es bastante significativo y muy notorio. Yo me la pasé bien ayer jugando algunas partidas, notando que, pues, bueno, ya no se trata de puro maldito destello, que hasta la gente ya nada más, bueno, los eliminaban. En Rey de la Colina, especialmente, que es lo que juego, me tocaba ver mucho cómo eliminabas a alguien y cuando salía del respawn, directamente los veías corriendo con las granadas de destello, o sea, es increíble que era como casi automático. No sé qué pasara por la cabeza de las personas que no utilizaban las granadas de destello como un recurso, sino era lo primero que tenías que hacer, ir con la de destellos, llegar al punto y aventarlas, o sea, sin ton y son, sin pensar en una estrategia, sin aventarlas en el punto más necesario, o, bueno, ir con tus armas y ya cuando, bueno, por si te sale alguien en el camino, pelear contra él, ni siquiera eso, no era para sacarle de destellos en el momento más oportuno necesario, no, era aventarlas por aventarlas y el cambio sí es bastante notorio. Entonces, qué bueno, qué bueno, al menos, en mi opinión, para mí, el cambio es bastante importante. No sé qué sea para ustedes el cambio, no sé si les haya gustado. Al menos, yo ya había aprendido más o menos a lidiar con eso, pero ahora que lo han cambiado, siento que el juego es mucho más agradable. Ya no es tan molesto que te estén aventando tantas de destello. De hecho, incluso si alguien avienta puras de humo para capturar un punto en Rey de la Colina, lejos de perjudicarte, hasta te puede beneficiar. ¿Por qué? Porque ellos mismos están tapando la visión. Entonces, sí cambia mucho la manera en cómo se juega con... Con tampoco. Ahora solo queda esperar, ¿no? A ver cómo la gente se va acostumbrando poco a poco. Veremos qué cambios van metiendo. Creo que el que más va pidiendo la gente por ahora es que cambien ese tema de lo que son, pues, los hitboxes. Creo que es lo que más surge. Ya sea hitboxes, asistencia de mira, balas magnéticas. Ya saben que se le está llamando de todos, de muchas formas y colores. Pero a final de cuentas, el punto es que si le disparas al aire, eliminas a alguien. Así de fácil está resultando todo esto. Entonces, creo que eso es lo que más urge, lo que más está pidiendo la gente. Que sí, The Coalition hizo el juego así para que fuese más accesible, para que fuese más casual. Pero eso está generando mucha molestia entre la gente. Y, pues, a pesar de que tengas que hacer un juego casual, sí se entiende el por qué. Creo que no deberías menospreciar tanto a la gente. O sea, obviamente sí, hazlo casual, ponle más si tú quieres, ¿no? Algún elemento que lo hagas accesible, pero tampoco te pases. O sea, estás logrando un efecto de que estás molestando a gran parte del público que te fue fiel durante años. Precisamente por hacerlo tan accesible, tan exageradamente accesible. Que, bueno, al menos yo sí me he acostumbrado y he estado aprendiendo a lidiar con ello. Y he aprendido incluso a utilizarlo a mi favor. Pero eso no quita el hecho de que, pues, sí sea una jalada, ¿no? Que sea una mentana de madre de que, pues, matas o te maten de una manera tan poco realista. Si empiezan a hacer ese tipo de cambios, que ahora ya empezaron, o sea, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Hasta un pequeño detalle, como fue lo de la granada de destellos. El hecho de que ya no te la pusieran por defecto, cambió mucho el cómo se juega. Se siente totalmente diferente. Entonces, aquel que ame las de destellos, que le usen por lo que es el estuneo. Todavía siguen teniendo esa ventaja, o sea, no se preocupen. Pero hasta con cambios así, dices, bueno, el juego se nota que va mejorando. Se siente un cambio para bien. Ahora, ¿qué pasaría? Se empiezan a hacer esos cambios como lo que a la gente le molesta tanto, ¿no? Que el hitbox o todas esas cosas que ya mencionamos. Que en todo eso lo empiecen a mejorar. Que lo sigan manteniendo hasta cierto detalle un poco casual, si quieren. Porque muchos dicen, es que lo vuelvan a hacer como antes. Eso no va a pasar. Quítense de la cabeza que eso vaya a pasar. Y no es porque lo quiera, obviamente. Es porque así funciona para ellos. Es el negocio de ellos. A ellos no les conviene mantener a puro jugador experimentado, veterano de la saga. No les conviene. Ellos no son los que van a invertir dinero en las microtransacciones. Va a invertir dinero el jugador nuevo. El que está acostumbrado a pagar ese tipo de cosas. Entonces, no lo van a hacer. No me gusta, como a ti. Pero esa es la realidad. No es que no te voy a endulzar las cosas. Como si algo que quieras escuchar, no te lo voy a endulzar. La realidad, tristemente, es así. Pero, si empiezan ahora a cambiar ciertos detalles. Todos esos problemas empiezan a cambiarlos. Y el juego empieza a ser más viable, tan no casual, tan no castroso. Creo que sería un excelente camino a seguir. El veterano empezaría a regresar al juego. Porque, bueno, hay elementos casuales. Sí, pero sigue teniendo la esencia que me gusta. Y, al menos, no está tan cerdo como para matar disparándole al aire. Que es lo que evoca a la mayoría de los veteranos de molesta. El novato puede adaptarse. O sea, solo que aunque juegue un poco más, entiende el juego. Poco a poco empezaría a adaptarse. Y no creo que sea algo malo. Que se demande de que el novato tenga que aprender un poco. Así es con todos los juegos. No debe ser tan exageradamente casual. Entonces, pues bueno, sí me entienden. Si empiezan a resolver todos esos detalles. Creo que Gears of War 5 empezaría a mejorar para bien. Que eso, de momento, obviamente, solo es una idea. Solo es, digamos, algo en papel. Una idea de nosotros. Ojalá The Coalition nos escuche como según lo está diciendo ellos. Dicen que en base a toda la retroalimentación. Habrá que ver si es cierto. Porque, si, bueno, si de verdad están conscientes. Saben que ahorita la prioridad debería ser todo ese detalle de los hitbox. Palas magnéticas, asistencias, bla, 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 ¿no? Ese debería ser la prioridad. Y al menos, de mi parte, creo que se nota que el juego tiene gran potencial. Se nota que puede llegar a muchas cosas interesantes. Si empiezan a corregir los fallos que han tenido a lo largo de este primer mes de vida. Quiero tener una mente positiva. Quiero creer que con el paso del tiempo, ahorita solo llevamos un mes. Y han sacado muchas cosas que no nos han gustado. Y quiero creer que todo eso puede ser cambiado a lo largo del siguiente mes o del que sigue. Esperemos que sea el caso por el bien del juego. En fin, con esto termino. Ustedes díganme qué opinan de todo esto. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. ¡Vámonos! 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 Gracias.